Hoy vamos a hablar de francotiradores. He estado leyendo sobre los francotiradores en Ucrania, encontrando información, entrevistas a algunos de ellos, y vamos a hablar de su papel, qué impacto juegan. En alguna de estas entrevistas, evidentemente las tenemos que tomar como son entrevistas de parte, siempre es así, pero creo que se aporta información muy interesante que uno tiene que valorar en su conjunto. Que podemos deducir que no va a ser muy distinto el papel de los francotiradores rusos. No creo que vaya a ser muy distinto. Vamos a empezar, si os parece, para tener un marco de conversación, hablando de los tiros a mayor distancia en la historia. Datos comprobados, impactos comprobados que han ocurrido, que no son leyenda. La distancia mayor comprobada de un impacto, una víctima, una baja causada por francotirador, fue en la guerra de Irak, en el año 2017, fue causada a 3.540 metros, 3 kilómetros y medio. Ya no simplemente el hecho de que a esa distancia, por mucho que tengas una mira excelente, por mucho que tengas un rifle extraordinario, va a afectar cosas como el viento, va a afectar cosas como la caída de la bala, van a afectar cosas como el movimiento del objetivo. No hay ningún otro impacto comprobado que esté por encima de 3 kilómetros. El francotirador que causó esta muerte es JFT2, que hasta donde yo sé, bueno, el nombre no es conocido, nombre real, no es conocido. Segundo impacto a más instancia es el ocurrido en la guerra en Afganistán, francotirador australiano, que impactó a 2,8 kilómetros. El tercer impacto ocurrió ya en la guerra de Ucrania, un francotirador que no se ha desvelado el nombre, a 2,71 kilómetros, 2.710 metros. Solo hay 10 bajas causadas a más de 2 kilómetros que estén comprobadas en toda la historia. Como curiosidad, en la guerra civil estadounidense, la guerra civil de Estados Unidos, hay dos impactos de francotiradores. Hay uno de un un francotirador confederado que causó una baja a 1.271 metros en el año 1864. Sabemos que los francotiradores no es que no empezaran con la guerra de Ucrania, es que no han empezado con la Segunda Guerra Mundial, ni tampoco empezaron en el siglo XX. Con todo eso, podremos decir que a partir de 1.200 metros un impacto es... Estamos hablando de cosas difíciles. A partir de 2 kilómetros podríamos decir que los impactos son una rareza. Los francotiradores en la guerra de Ucrania son, según las fuentes que hemos estado consultando, que he estado consultando las entrevistas a formadores de francotiradores. La segunda forma en la que los ucranianos causan más bajas a los rusos es a través de francotiradores. Estas son las declaraciones del formador de francotiradores, antiguo francotirador y de formación teólogo, lo cual no deja de ser sorprendente, Yuri Chornomorets. Yuri Chornomorets, que ha sido uno de los primeros francotiradores que habían sido voluntarios para llegar a la guerra, hasta que fue herido y abandonó la primera línea de combate. Y entonces se dedicó a ser formador. Según él, Ucrania, en momentos en los que el frente está relativamente, relativamente tranquilo, el 88% de las víctimas son causadas, el 88% de las víctimas son causadas por la artillería, el 10% son causadas por francotiradores y el 2% son causadas por infantería, entre comillas, tradicional, infantería con ametralladora, con granada, etcétera. Pero ya uno de cada diez bajas, según él, es causada por los francotiradores. Lo interesante de Chornomorets y del resto de declaraciones de francotiradores ucranianos ni siquiera es los detalles de la distancia a la que llegan sus impactos, ¿de acuerdo? Voy a tomar la población de Robotine con el mapa de Devmont, al que os recomiendo, para explicar un poco cuál es la actuación de los francotiradores. La línea azul que veis en pantalla en estos momentos es la línea más reciente ucraniana y esta es la línea, que voy a dibujar yo en rojo, es la línea rusa. Lo que veis en amarillo son fortificaciones rusas. Como veis hay una distancia entre la línea roja y la línea azul. Esa distancia la podemos llamar zona gris, zona de contacto, zona de nadie, como queráis llamarlo. Esa zona se tiene que cruzar o bien, si la distancia no es muy elevada, puedes intentar afectar a las líneas enemigas. Una manera de hacerlo es con francotiradores. Puede ir una unidad de tres, un francotirador principal y dos de apoyo. Pueden ir con algún vehículo que les dé soporte. Pueden ir con algunos drones también. Y el impacto es el siguiente, para que veáis. Chernomorets dice que cuando avanza a Ucrania, lo que hacen los rusos es, si están empujados, acaban saliendo de sus posiciones defensivas. Tú eres un soldado ucraniano, entras dentro de esa posición a limpiarla, entre comillas. Esa posición puede estar vacía. Lo que pueden haber hecho los rusos es colocar toda la trinchera llena de explosivo y cuando un operador de dron ruso acaba verificando que hay soldados enemigos dentro de la trinchera, la vuelan por los aires. Dice Chernomorets que incluso la han volado habiendo aún rusos, soldados rusos, dentro de la trinchera que no han podido evadirse porque están heridos o porque, en fin, evidentemente vuelan a los muertos también. Entonces, ¿cuál es la labor de las técnicas que pueden realizar los francotiradores? La primera de ellas es que pueden hacer una labor de vigilancia desde la línea. Pueden, al igual que hacen los drones, pueden estar vigilando con sus rifles de francotirador, con sus miras, etcétera, porque evidentemente no es lo mismo en una unidad concreta que alguien esté viendo con unos prismáticos a que diferentes grupos de francotiradores se vayan moviendo por las líneas con miras de precisión, con entrenamiento y estén haciendo una labor casi de espionaje o de dronería. Hay un detalle que dice Chernomorets que es muy interesante y estoy citándole casi de forma literal. Dice Chernomorets, a veces estamos los francotiradores en una posición que podemos detectar si la persona que es nuestro objetivo se ha afeitado o no se ha afeitado. A ello se unen las declaraciones de los mismos soldados ucranianos respecto a los francotiradores rusos. El jefe de la unidad, de la unidad ucraniana, se preocupaba mucho, mucho de decirle a todos los soldados, por favor, mead en una botella. Orinad en una botella cuando estéis en la trinchera. No salgáis de la trinchera a mear. Imaginad el peligro que se corre cuando algunas de estas trincheras, debido a los bombardeos, debido a que sean trincheras que se han cavado a mucha velocidad, debido a mil cosas, uno puede ver en los vídeos que hay trincheras muy bien hechas y hay trincheras que literalmente tienen metro veinte de profundidad. O vas prácticamente agachado constantemente, o como saques la cabeza, corres el peligro de que te la vuele un francotirador. En ese tipo de trincheras, la falta de concentración para un soldado ruso ucraniano durante un segundo equivale a que literalmente puedas morir. El peligro es inmenso. Otra de las cosas que dice Chorno Moretz, y que a mí me parece verdaderamente importante, es que ellos son capaces de utilizar, ellos utilizan diferentes tipos de rifles, como es normal, y hay calibres, tipos de balas, que pueden penetrar seriamente algunos vehículos blindados. Hasta el punto de dejarlos inservibles. Y si se trata de blindajes muy ligeros, ya os digo, de eliminar al conductor. Con lo cual, pueden frenar a vehículos y no solo a soldados concretos. Además, los francotiradores pueden acabar renunciando a causar una baja, entre comillas, normal, de un soldado normal, a cambio de llevarse por delante a un coronel, un teniente coronel. Bueno, ya no digamos a un general, porque ha habido muchas bajas de generales. En esta guerra, en los primeros meses, fue una auténtica locura la eliminación de generales. No sé cuántos generales fueron eliminados en los primeros meses, pero ¿fueron 12? Una auténtica locura, ¿no? Una auténtica locura. Algunos de ellos por francotiradores. De entrada, creo que era una locura que se acercaran tanto al frente los generales. Y eso probablemente lo hicieron porque no estaban convencidos o no les gustaba la información o lo que se estaba haciendo. Pero lo normal es que no encuentren, digamos, que un oficial de tanto nivel. Lo que haces es un daño enorme a toda esa unidad. Porque el conocimiento, la labor de unificación, de dirección, etcétera, que hacen esos oficiales, además estamos hablando de cuántos años de formación para alguien de ese nivel. El hecho de haber sido eliminados es un daño enorme, enorme. Pero no solo es eso. En el momento, según Chorno Moretz, en el momento que llega a un punto en el que los rusos, y supongo que ocurrirá también en el lado opuesto, ¿no? Pero en el momento en que hay un ataque ruso, él se refiere al ataque ruso, un contraataque especialmente. Si un francotirador o un grupo de francotiradores o varios grupos de francotiradores empiezan a disparar, según Chorno Moretz, literalmente, dependiendo del tamaño de la operación, dependiendo del tamaño del contraataque, los francotiradores pueden pararlo. Pueden pararlo. Y pueden evitar que unidades ucranianas, y entiendo que también por el lado ruso pase lo mismo, pueden evitar que unidades ucranianas acaben siendo embolsadas y acaben siendo eliminadas. Estamos hablando de algo muy, muy, muy serio, ¿no? Según Chorno Moretz, los rusos lo que están haciendo es minarlo absolutamente todo. Están minando absolutamente todo. Lo que hacen es que cuando los ucranianos consiguen abrir un pasillo con vehículos lanzamangueras, son una especie de BMPs, son una especie de vehículos de combate de infantería, que lanzan una especie de cohete que va arrastrando una manguera, que es una manguera explosiva. Es una manguera que dependiendo, dice Chorno Moretz, que dependiendo del disparo, etcétera, y dependiendo de lo que necesiten, creo, si no me falla la memoria, va desminando alrededor de 50 a 300 metros por disparo. Chorno Moretz dice que cuando se ha abierto con uno de estos vehículos, o varios de estos vehículos, se ha abierto un pasillo, varios pasillos, desde las piezas de artillería rusas, lo que hacen es minar a distancia con proyectiles que van lanzando minas en paracaídas. Y algunas de ellas son de un tipo, porque hay muchos tipos, pero algunas de ellas son enormemente peligrosas, porque lo que hacen es lo siguiente. Son del tipo que acaba explosionando, acaba detonándose, más que explosionando. Lo que hace es que la mina, prácticamente, una parte interna vuela hasta un metro de altura, más o menos, hasta la altura del tórax o de la cabeza, y en el momento en el que salta para arriba, explosiona, creo que eran 1.500, no son clavos, pero son como una especie de metralla en forma de clavo, que es prácticamente mortal en un rango, en una especie de rango, un radio de 16 metros. ¿Y por qué? Y diréis, bueno, ¿qué tiene que ver esto con los francotiradores? Según Chorno Moretz, los francotiradores son muy importantes para poder detectar en qué lugares hay ubicadas minas. Esto se puede hacer de diferentes formas, ¿eh? Eso es otra de las... Esto es el impacto, ¿no? Uno es detectar qué está pasando, qué está pasando en el campo enemigo, como si fueran drones humanos, con sus miras de 60 aumentos. Otra es causar miedo, pánico en el enemigo, hacer que ni siquiera puedan salir de las trincheras, que literalmente tengan que orinar en botellas obligas a los adversarios a vivir así. Y una tercera labor es el hecho de ir eliminando a, entre comillas, los oficiales, aquellos que están al mando.